Su pleno respaldo a la idea de apurar las acciones destinadas a que la nueva infraestructura del hospital de Melipilla considere efectivamente la atención de médicos especialistas, formuló el candidato a diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, en el marco de su campaña en el Distrito 31. En la salud estamos en un déficit real, no solamente un déficit de infraestructura que de todas maneras existe, sino que además por la falta de especialistas que hay. Yo soy consciente del esfuerzo que hacen muchas trabajadoras del hospital de Melipilla, pero entiendo también que faltan especialistas, no están dadas las condiciones para poder dar respuestas oportunas a la necesidad de la gente. Y hoy prácticamente todas las personas que tienen un problema de salud relevante tienen que acudir a hospitales en Santiago. Eso hace que todas las decisiones, la toma de decisión, se atrase, se demore. Y no es poca la demora, son años de espera para no interconsulta. Yo creo que tenemos que avanzar decididamente en materia de salud, porque la verdad no hemos estado a la altura de lo que nos pide la ciudadanía. Dijo que el déficit o casi nula presencia de especialistas en salud pasa por las condiciones en que estos llegarían a la zona. Hay que avanzar por de pronto, y tal como ha sido anunciado, en la construcción de un nuevo hospital, en mejorar la infraestructura de los consultorios, pero principalmente hay que poner, siento yo, el acento en atraer especialistas, en atraer especialistas. Hoy día los especialistas se forman en la atención pública, pero cuando llegan un tiempo después se van muchas veces a la atención privada. Yo creo que hay que generar los incentivos, la capacitación, la mejora en remuneración que permita que los especialistas se queden en los hospitales de provincia, se queden aquí en Melipilla, para de esa forma poder afrontar los problemas y tomar resoluciones en tiempo oportuno. Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene una enfermedad grave, uno no puede esperar meses ni años una respuesta. La respuesta tiene que ser prácticamente inmediata para poder tomar mejores resoluciones y poder afrontar tratamientos en forma oportuna, en forma franca, en forma más real, en tiempo y forma.